La última ponencia es la ponencia de Mariana Domínguez Villaverde, que aquí figura en una serie de instituciones que casi es mejor que en lugar de decir en qué universidad está, en cuáles no está. Y no está en la Pompeu Fabra ni en la Universidad de Extremadura, pero los demás parece que está en todas. Ahí lo tiene. Bueno, el título es La repatriación de los Piennois, pero como ya saben ustedes, el título siempre lo damos aproximado y lo cambiará ahora o lo cambiará en el futuro para el texto, porque siempre la idea es que los textos presentados aquí sirvan de prueba y después introduzcamos las modificaciones necesarias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a los organizadores por haberme invitado hoy y a los que están aquí presentes. El tema de mi ponencia es la repatriación de los Piennois en España. El título se queda de ese modo, pero voy a tener que explicar un poco ese término de repatriación. Me gustaría matizarlo un poco, pero lo haré más adelante a lo largo de la ponencia. Antes que nada me gustaría introducir, explicar brevemente, aunque creo que ya lo hemos hecho de cierta manera con otras ponencias, ese término de Piennois, quiénes son esos Piennois, y lo haré a partir de los trabajos que ya han sido realizados sobre los europeos en Argelia, de Juan Ramón Roca, Juan Bautista Vilar, Gerard Crespo, Jean-Jacques Jordi y otros autores. Se trata básicamente de la población de origen europeo que vivía en la Argelia colonial francesa. A partir de 1830, bueno, me disculpo por el mapa porque es un mapa actual y que no es de gran calidad, pero bueno, es para más o menos poder visualizar un poco lo que voy a explicar. La colonia francesa se empieza a poblar a partir de 1830. Bueno, primero se producen los primeros años de la colonización y luego se empieza a poblar con muchos inmigrantes que provienen de diferentes países del Mediterráneo. A los que provienen de Francia, que se puede destacar la zona provenzal y el sur también de Francia, y los que provienen de Alsacia, se van a sumar personas provenientes de otros países, sobre todo España, Italia y Malta. En el caso español, tenemos una población muy importante que proviene de la región de Alicante. De la región de Alicante se van a situar sobre todo en torno a Orán, en el oranesado, aunque también van a estar en Argelia y van a estar en Constantina presentes. También de la región de Almería, de Murcia, Cartagena, va a enviar muchísima emigración a Argelia. Y por último, bueno, por último no, en Italia, sobre todo Gerard Crespo señala una emigración proveniente del sur de Italia, pero también hay algunos emigrantes que provienen del norte. De Malta, que se sitúan tanto los italianos como los malteses, sobre todo en la zona este de Argelia. Y esta zona, que en realidad era la primera, la flechita la puse última, pero corresponde a Baleares. Los españoles que se instalan en Argelia y que provienen de Baleares, sobre todo de Menorca, van a ser los primeros en instalarse, incluso antes de los españoles de la zona de Levante. Estos inmigrantes huían en general de la situación económica de sus países y muchas veces van a realizar inmigraciones temporales antes de instalarse en Argelia de forma definitiva. A partir de la ley de naturalización de 1898, van a volverse franceses, con el nacimiento en tierra argelina, obtienen automáticamente la nacionalidad, aunque van a conservar en muchos casos muchísimos elementos de la cultura de los ancestros. Y ese es el caso, por ejemplo, principalmente de los españoles en el oranesado. Esta sociedad europea, no voy a insistir en este punto porque ya ha sido presentado rápidamente el tema de que esta sociedad europea constituye una élite en Argelia con respecto a la población musulmana, a pesar de su porcentaje que corresponde en 1962 a un 11%, aunque existen evidentemente relaciones e intercambios entre las diferentes culturas. Y la población judía, que en principio es autóctona, puede ser considerada autóctona en Argelia porque habitaba allí antes de la llegada de los conquistadores franceses. Sin embargo, va a ser asimilada al grupo de los europeos de Argelia y va a participar del exilio de 1962. El exilio, bueno, el exilio es una palabra que puede ser cuestionada por muchas razones, pero yo prefiero utilizarla, aunque también se habla de éxodo y se utiliza en otros términos. Esta población europea, con la guerra y la independencia de Argelia, debe abandonar su país y se instala en su mayoría en Francia. Se trata de casi un millón. Algunos se quedan en Argelia, se calcula unos 50.000, pero no todos se quedarán de forma permanente. Y es en ese momento preciso en el que empiezan a recibir el nombre de Pienois. Antes no existía esa conciencia de grupo en Argelia, pero es a partir de 1962, un poco antes de 1962, que lo llamamos los Pienois. Entonces, la palabra Pienois no está ligada solo al hecho de haber nacido y haber vivido en Argelia, sino también al hecho de haber participado de este exilio en 1962. Otros destinos fuera de Francia son elegidos por estas poblaciones que emigran. En Europa, en Canadá, en América del Sur, en Argentina hay una colonia de Pienois, pero la colonia más importante fuera de Francia se va a encontrar en España. Me gustaría, bueno, luego de esta introducción, me gustaría dedicar una primera parte a la instalación de los Pienois en España, empezando por un pequeño balance de la instalación. Entre los años 60 y 70 se habla de la cifra de 50.000 Pienois. La primera publicación que va a dar cifras sobre los Pienois en España es una publicación en Alicante. Se trata de un periódico que van a publicar los Pienois de Alicante, que se llama Le Correo del Soleil, y en el que van a estimar la cifra de Pienois en Alicante a 30.000. Luego, estas dos publicaciones del año 68, las dos, la primera es la de Anthony Seba Alicante, 30.000 Pienois, y la de Leo Palacio, Les Pienois dans le monde, hablan, rectifican estas cifras. Anthony Seba Linares habla de 28.000 para Alicante, 7.000 para el resto de la provincia, y de 50.000 para toda España. Y Leo Palacio repite las mismas cifras. Este número se acepta durante décadas, hasta el trabajo de Juan David Sempere, que está aquí, de Juan David Sempere Subanabong, profesor de geografía de la Universidad de Alicante, que en su memoria de licenciatura, publicada en 1998, va a trabajar con fuentes fiables, va a consultar los padrones municipales de la ciudad de Alicante para ver qué es lo que encuentra, cuántas personas encuentra Pienois, que se puedan considerar como Pienois, en Alicante. Pues las cifras, evidentemente, son inferiores, muy inferiores. Él solo consulta los padrones de la ciudad de Alicante, pero incluso de esa manera le parece que la estimación de estos 30.000 es una exageración, o por lo menos que no se puede, que es no demostrable. Por otra parte, los documentos del Consulado de Francia en Alicante hablan de en torno a 5.000 y 6.000 inscritos en la región de Alicante y estiman la población total en la provincia, entre los inscritos y los que no estarían inscritos, en 15.000 Pienois en los años 70, en toda la provincia de Alicante. A pesar de la dificultad de probar estas cifras, como también lo afirma Juan David Sempere y Andrew Fri en sus trabajos, es posible entonces que un número cercano a los 30.000 haya al menos pasado por Alicante, si no se instalaron definitivamente, por lo menos que hayan estado de paso en algún momento. Y esto teniendo en cuenta varios elementos. El primero es el hecho de que muchos decidieron no inscribirse ni en los padrones españoles ni en el Consulado francés, por razones diversas, entre ellas razones políticas. El segundo elemento es el hecho de que muchos realizaron idas y vueltas constantes entre Francia y España, o estuvieron de paso un tiempo, situación que aparece a menudo citada en los documentos consulares. En tercer lugar, debemos considerar que hubo también un retorno a los pueblos familiares de muchos pienoas que conservaron generalmente la nacionalidad española y que al volver se fundieron con la población local. Si aceptamos estas cifras, estos 30.000 para Alicante, deberíamos entonces aceptar los 20.000 para el resto de España que proponen estos documentos. Aunque no hay muchos trabajos que están publicados sobre las instalaciones fuera de lo que es la zona de Levante, se señalan como lugares de predilección para los pienoas que se instalaron en España, las Islas Baleares y la zona de Almería. Y eso se explica por el origen de la mayoría de estos pienoas. Los trabajos de Marina Calvo indican una presencia importante de pienoas en la región de Almería, reflejada, por ejemplo, con la celebración de una procesión religiosa importada de Argelia. Y los trabajos de Antoni Marimont-Riutort, por ejemplo, indican las Islas Baleares como otro destino de preferencia de los pienoas a partir de 1962. Y destaca sobre todo el rol de las islas como refugio de miembros de LOAS, como lo fue Alicante también. Y, bueno, Baleares y Madrid son dos lugares claves en la historia de los pienoas, y sobre todo en relación con la historia de LOAS en España. Por otra parte, el consulado de Alicante, hay que señalar que el consulado de Alicante, a partir de 1965, se crea en esta fecha, por cierto, lo cual muestra que algo ha pasado para que de pronto se necesite un consulado en Alicante. Este consulado también cubre la circunscripción de Murcia y de Cartagena, por lo tanto, también hay que tener en cuenta que habría muchos pienoas instalados en esa zona. ¿Por qué instalarse en España? Nos podemos preguntar por qué estas personas deciden, en vez de retornar a Francia, instalarse en España. Podemos resumirlo, yo lo he englobado en tres motivos principales. El primero está en relación con el proceso migratorio mismo. Por qué la emigración de españoles a Argelia había dado lugar a la creación de redes familiares, económicas, amicales y culturales, que se van manteniendo a lo largo del siglo XX, sobre todo entre Orán y Alicante. Orán y Alicante, por ejemplo, son ciudades hermanadas y celebran, por ejemplo, en los años 30, conjuntamente, las hogueras de San Juan de Alicante. Orán manda una delegación y comparten muchos elementos culturales durante mucho tiempo. También un elemento muy importante que he olvidado decir antes es que durante los años 30, finales de los 30, se produce la llegada de los exiliados republicanos que van hacia Argelia y eso supone una nueva ola migratoria que se añade a los españoles que ya vivían allí desde hacía más tiempo y que va a dar lugar a nuevos problemas, problemas entre comillas, nuevos cuestionamientos en torno a la integración y también a la cohesión. Bueno, pero para volver al tema de por qué se instalaron en España, la cercanía con las costas españolas y el fácil acceso a puertos como el de Cartagena o Alicante, incluso el Barcelona, facilitan la salida de Argelia en un contexto difícil. Las salidas estaban siendo dificultadas por el gobierno francés. Francia estaba desbordada acogiendo a todo el éxodo masivo de Piennois que partían en barco o en avión como podían para llegar, para huir de Argelia, entonces en esa situación un poco desesperada muchos deciden también instalarse, ir a España. Hay dos buques, el Sidi Mabruk y Sidi Opca que cubrían esta línea y que traen a muchos entre mayo y junio y muchos también llegaron en barcos de pesca. Algunos continúan, una vez que llegaron a Alicante o a otras zonas continúan viaje para Francia, otros deciden quedarse. Y con las primeras llegadas se va alimentando el mito de la acogida en España, del clima, del parecido con Argelia, que también lo habían señalado antes, sobre todo Alicante, y se van creando entonces nuevas redes que atraen a nueva población Piennois a instalarse en España. Incluso gente que se había instalado en Francia en primer lugar. Y Alicante empieza a ser vista como una especie de paraíso Piennois y esta idea también es alimentada por la prensa y por la propaganda. Llegamos así al segundo motivo que serían las razones políticas. Por una parte los Piennois sienten un fuerte rechazo en su llegada a Francia y esto los empuja muchas veces a dejar Francia e irse a España. Independientemente de sus orígenes, en muchos casos ni siquiera a personas que tuvieran necesariamente un origen español. Aunque el origen español evidentemente tiene un peso particular a la hora de tomar esta decisión. Por otra parte, se produce un muy buen recibimiento en España de estos Piennois. El gobierno franquista va a facilitar la llegada en julio de 1962 enviando dos barcos, el Victoria y el Virgen de África, que llegan al puerto de Alicante con 2.200 personas. Y el gobierno permitirá también a muchos miembros del OAS que no puedan regresar a Francia, instalarse, utilizar España como refugio. Esta acogida es entonces motivada por razones políticas, diplomáticas y también económicas que veremos en el punto siguiente. No, veremos más adelante, no es este punto. Por último, para instalarse en España hay razones económicas. El contexto económico de la época es favorable a la llegada de estas poblaciones que van a contribuir al impulso de una economía terciaria en pleno desarrollismo de los años 60. El gobierno les facilita la puesta en marcha de todo tipo de actividades económicas y va a recibir con los brazos abiertos a todo aquel que tenga dinero para invertir, sobre todo en el turismo y también en la restauración y la construcción. Eso marca la preferencia por Alicante, incluso entre personas que eran originarias de otras regiones de España, porque es una zona más propensa en ese momento al desarrollo de este tipo de actividades. Y estas personas muchas veces terminan atrayendo sus familias de otras zonas de España, por ejemplo de Almería, hacia Alicante. También los que consiguen instalarse en España con una jubilación francesa, evidentemente gozan de un nivel de vida, de una calidad de vida superior a la que hubieran tenido en Francia. Por último, otras razones evocadas para instalarse en España son el clima, la topografía y el paisaje y la afinidad cultural. En una segunda parte me gustaría hablar rápidamente de lo que es la vida comunitaria, de esta comunidad que se reúne en España, porque me parece que esta vida comunitaria es lo que define a una comunidad como tal y lo que cualquier grupo en situación de inmigración tiene como primer reflejo, es decir, buscar una forma de autoayuda, de adaptación y buscar nuevas referencias en el sitio en el que se instalan. En el caso de los Pienoirs de Alicante, podríamos utilizar, podemos utilizar el término de comunidad. En cuanto a las otras regiones de España, los trabajos que analizan el retorno de los Pienoirs, por ejemplo los de origen maonés a Baleares o de los andaluces a Andalucía, o también hay trabajos que estudian el retorno a Italia, a la isla de Procida, concretamente. Estos trabajos proponen estimaciones que son bastante bajas, no hay cifras concretas, pero lo que se estima en estos retornos no basta para hablar de comunidad. Antoni Marimón hace referencia a una colonia de Pienoirs en Palma, en Mallorca, que es generalmente originarios de las emigraciones más tardías a Argelia, es decir, no se trataría de los primeros menorquines que fueron a Argelia, sino de unas migraciones posteriores, pero dice que son personas que no se instalaron definitivamente, aunque algunos testimonios apuntan a una proporción más elevada de republicanos, de descendientes de republicanos en las islas. Los que decidieron no irse a Francia se instalan a veces en las islas. Por otra parte, la comunidad de Pienoirs de Alicante es la única que se hace realmente visible en Francia a partir de los años 60 por sus actividades y por sus contactos con la metrópoli, con Francia, apareciendo a menudo en las publicaciones de Le Cercle Allerianiste y de otras asociaciones francesas. Los Pienoirs de origen balear o italiano suelen reivindicar su cultura o sus orígenes, pero lo hacen más bien desde las asociaciones que han creado en Francia. Por ejemplo, Marta Marfan y Simó, habla del trabajo de asociaciones genealógicas que se encargan de organizar viajes organizados a Baleares para la gente que quiere buscar sus orígenes, pero son gente que reside en Francia. Un ejemplo de una asociación genealógica es una que está en Ex-en-Provence que se llama GAMT y organiza este tipo de eventos. En cuanto a los perfiles comunitarios, hay dos publicaciones, bueno, este es un libro y este es un documental, que plantean uno de estos perfiles que se pueden percibir de la comunidad Pienoaga en España. El primero de estos, este perfil es el de aquellos que regresan al pueblo de los ancestros, muchas veces acogidos por las familias con las que nunca habían perdido contacto y que vuelven como si nunca se hubieran ido y entonces estas instalaciones podrían ser consideradas prácticamente como retornos. Argelia, claro que conservan particularidades del tiempo vivido en Argelia a nivel gastronómico, lingüístico, pero se consideran en su mayoría como españoles de Argelia o también como valencianos de Argelia, como es el caso de las personas de las que habla este libro, o mallorquines de Argelia. El dominio lingüístico, tanto del español como del mallorquino, del valenciano, les facilita la adaptación. La historiografía española suele insistir en estos perfiles, reforzando la idea de retorno o de viaje de ida y vuelta entre España y Argelia. Estos trabajos son un ejemplo. Este libro de Ángela Menages y Jean-Louis Mongeau, Els Valencians d'Algeria, y ellos mismos también han hecho este documental, propone un poco esa perspectiva, al igual que, por ejemplo, el número 7 de 2012 de la revista Mirmanda, que adopta una perspectiva de estudio de los pieds noirs basada en la catalanidad de estas poblaciones. Por otra parte, están los pieds noirs que se sienten profundamente franceses, ese sería el segundo gran perfil, aunque obviamente luego todo es mucho más complejo que eso. Se sienten franceses, pero franceses de Argelia, que no es lo mismo, y van a entablar buenas relaciones con las poblaciones de acogida, pero siempre manteniendo una organización comunitaria y reivindicando su cultura y su lengua. Este perfil se percibe particularmente en la costa de Alicante, donde los pieds noirs, sobre todo durante los años 60 y 70, se organizan en torno a numerosas asociaciones y tienen una vida asociativa y cultural bastante importante. Estos diferentes perfiles, tanto el uno como el otro, no están necesariamente condicionados por el origen de estas personas, sino más bien por el tiempo de estancia, el tiempo de residencia en Argelia, y muchas veces también por implicaciones políticas, ya que el éxodo contribuye a la formación de una identidad pied-noir, pero al mismo tiempo pone en evidencia un choque de identidades dentro del grupo de los pied-noirs, los judíos por una parte, los republicanos españoles, los franceses, etc. Este colectivo, el colectivo más francés del que he hablado recién, más francés por así decirlo, corresponde más con la aproximación dada por las autoridades francesas y también dada por la historiografía francesa de la historia de los pied-noirs. ¿Por qué? Porque los concibe como repatriados en Francia y expatriados en España. Cuando se habla de esta comunidad pied-noir de Alicante, evidentemente Francia va a hablar de expatriados. Si bien la historiografía francesa tiene en cuenta evidentemente los orígenes mediterráneos de estas poblaciones, insiste en una idea de asimilación final que plantearía un afrancesamiento de las últimas generaciones generalizado. Bueno, estas dinámicas comunitarias se basan básicamente, bueno, todos estos cuatro puntos tienen un cierto orden cronológico al principio, pero luego coexisten, viven simultáneamente, pero la ayuda mutua es una de las primeras reacciones que tiene cualquier grupo migrante cuando se instala en un nuevo país para resolver los problemas inmediatos de orden económico y de integración. Entonces, las asociaciones que surgen en primer lugar están en general destinadas a este fin, como es el caso de la Société Française de Bienfaisance, que se crea en Alicante en 1962 y que está ligada al consulado de Alicante. Después se crean otras asociaciones independientes, como es el caso de la Asociación de Antiguos de África del Norte, que responden a otras reivindicaciones frente al Estado francés, como es el tema de la solicitud de indemnizaciones para los expatriados de Argelia, para los repatriados de Argelia. Otro tipo de temas administrativos, como el trámite de las jubilaciones y de los derechos sociales en Francia. Todas estas situaciones, estas necesidades impiden a esos pienos que están, en su mayoría, enfrentados al gobierno francés, cortar los lazos administrativos con la metrópolis para poder acceder a todos estos derechos. No aparece en rastro en los documentos consulares de solicitudes administrativas al consulado de Alicante ni al de Valencia, que era el que se encargaba de la región antes de 1965, provenientes de personas viviendo fuera de la comunidad valenciana. Entonces, si en Baleares la representación consular estaba en Barcelona, no sabemos si los pienos que estaban en Andalucía, a quién podían acudir para este tipo de trámites. La segunda necesidad que surge inmediatamente es la escolarización de los niños. Evidentemente, porque son familias recién llegadas en las que los niños no hablan español y necesitan escolarizarse. Entonces, en el caso de Alicante, los pienos van a crear una escuela francesa, muchas veces gracias a los medios financieros de personas del grupo, de los pienos que llegan con dinero y que lo van a invertir en eso, con el objetivo de escolarizar a los niños y también mantener la cultura y la lengua francesas en España. Y esta escuela va a atraer a muchos escolares que vienen de toda la región de Levante e incluso a veces de más lejos. El fomento a la educación francesa, a veces aunque sea solo a nivel doméstico, también permite más tarde a estos descendientes de Pienois, si lo desean, y en muchos casos se produce, ir a estudiar a Francia, más tarde a universidades francesas. Paralelamente y con el objetivo también de preservar la cultura, se realizan actividades culturales y deportivas, se crean peñas deportivas, de fútbol, de petanca sobre todo, asociaciones que organizan reuniones donde se comen los platos típicos y acude gente de toda la región de Levante, de Andalucía e incluso gente que viene de Francia, Pienois de Francia, que vienen a estas reuniones. Y esta reunión comunitaria de cierta forma sirve para reemplazar un poco la tradición de la reunión familiar que era tan típica de Argelia y que con la ruptura y la dispersión de las familias se pierde. En Andalucía también se crea una asociación de Pienois, cuyas principales actividades son también la organización de reuniones, pero sobre todo la organización de una procesión, que es la de Notre Dame de Santa Cruz, que era una de las patronas más importantes de Argelia. Aunque esto se produce de forma más tardía y tampoco tenemos mucho conocimiento sobre esta asociación. La gastronomía y el deporte, entonces, son dos ejes esenciales de la reivindicación cultural de los Pienois, así como la cuestión lingüística, ya que el francés se habla, pero a la manera Pienois, con toda una gesticulación que la acompaña, con un acento particular y con la influencia, tanto en el vocabulario como en el léxico, como en el... No, quería decir... Bueno, no me sale la palabra. En la sintaxis. En la sintaxis, exacto. Tanto en la sintaxis como en el vocabulario de otros idiomas que estaban presentes en Argelia, el español, el italiano, incluso el árabe. Por último, las actividades religiosas son también un elemento que contribuye a la unión comunitaria y que define el carácter propiamente mediterráneo de los europeos de Argelia, o particularmente español, como diría Michel Bossin. Las procesiones y las fiestas marcan un poco el ritmo de la vida en Argelia y recuperar esos ritos equivale, de cierta manera, a recuperar esta parte de la vida comunitaria en Argelia. Si bien tenemos constancia de la realización de misas en francés durante algunos años en Alicante, esta tradición no perduró. Pero sin embargo, el caso de Almería es importante porque concretamente en el pueblo de Dalias se realiza, por esta asociación de Pienois de Andalucía, se realiza desde hace unos años una procesión de Notre-Dame de Santa Cruz, a la imagen de la procesión de Nîmes en Francia, a la que acuden Pienois de toda España y de Francia. Y la réplica de la Virgen se encuentra en una iglesia de la ciudad de Dalias y fue donada por una pareja de Pienois en 2010. Todas estas actividades contribuyeron a reforzar e incluso a construir la cohesión de los Pienois de España y también han dejado huellas importantes en el territorio y en las sociedades españoles. Pero más allá de esta vida comunitaria, los Pienois interactuaron evidentemente con la sociedad de acogida y contribuyeron incluso a cambiar la fisionomía de las ciudades en las que se instalaron en muchos casos. Una de las principales contribuciones de los Pienois fue a nivel económico, como veremos a continuación en esta tercera parte en la que la primera la consagraremos a la integración social y económica. Antes de abordar este punto, debemos recordar una vez más el contexto económico de la España de la época. Desde los años 50 se están produciendo muchos cambios, una evolución económica en España con la salida progresiva del aislamiento internacional y la entrada en el desarrollismo. Y el régimen basa este desarrollo principalmente en el sector terciario ligado al turismo y también a la construcción. Esto, como ya hemos visto, explica la instalación de la mayoría de los Pienois en las zonas de Levante y probablemente en Baleares, que está sufriendo un proceso similar. Zonas que ofrecen más oportunidades profesionales que los pueblos de origen o las regiones de las que provenían en principio estos europeos de Argelia. Estas instalaciones son, por lo tanto, eminentemente urbanas. Para analizar el perfil de los emigrados debemos tener en cuenta que la sociedad Pienois de Argelia, como lo dice Benjamin Stogat, es una sociedad proletarizada y con una proporción rural en Argelia más importante que en otras colonias. Al mismo tiempo, el contexto y las razones de la emigración de estas poblaciones en España hacen que su estructura global de población corresponda, se aproxime más a la sociedad de acogida. Sin embargo, en el caso de los Pienois de España, si nos basamos en los datos proporcionados por Juan David Sempere, percibimos una proporción importante de jubilados y una proporción elevada de trabajadores del sector terciario, ya que los funcionarios y los que trabajaban en grandes empresas francesas evidentemente prefirieron ir a instalarse a Francia. Por lo tanto, exceptuando otra vez a aquellos que hayan podido regresar directamente a sus pueblos de origen acogidos por las familias, y en el caso de Almería, por ejemplo, en el que hayan podido dedicarse a tareas más tradicionales, la mayoría de los Pienois se introducen en los sectores económicos en pleno auge y contribuyen a su desarrollo. El ocio, el turismo, la restauración, la construcción. Y también traen consigo nuevas modas y comercios nuevos, como por ejemplo los pressing, y se transforman en un importante mercado de consumo con la compra de numerosos pisos, entre otras cosas. Llegan a España trayendo su pastelería, su panadería, su gastronomía, que es a la vez una función de numerosas influencias, introducen el cuscús en la región, y también sus salas de espectáculos, sus discotecas, y todo esto entonces contribuye a transformar el aspecto de esas ciudades, como ciudades, por ejemplo, como Alicante o como Benidorm, como hemos dicho también antes. Tanto desde un punto de vista estético, como desde el punto de vista de los usos y las costumbres, ya que estos usos y costumbres se van flexibilizando progresivamente, por lo menos en superficie, de forma superficial, con la llegada de numerosos extranjeros. Debido a la situación precaria de muchas de estas familias, en el momento de su llegada, los Pienoas muchas veces deben recibir ayudas para poder realizar estas actividades económicas. Y según los testimonios, hubo facilidades para la apertura de comercios, dadas por las autoridades, tanto de tipo legal, como por ejemplo la permisividad a nivel de los documentos, del permiso de trabajo, permiso de estancia en España, como desde un punto de vista financiero. Aunque este último punto no hemos podido verificarlo, pero es algo que se afirma un poco, que se acepta de forma general, que hubo créditos y ayudas. También la ayuda mutua, familiar o en el marco comunitario ha sido esencial para esta integración económica. La Société de Bienfesons en Alicante, por ejemplo, otorga subvenciones, ayudas y también préstamos para la realización de actividades. Y otro factor que ayudó a muchos miembros de la colonia es el hecho de que ya desde los años 50 habían empezado a comprar pisos en España. Muchos venían de vacaciones, hubo compañías españolas que se fueron a Argelia para proponer sus pisos, y entonces ya mucha gente se había comprado un piso en la costa, por ejemplo, de Alicante, y ya tenían un lugar donde instalarse y eso facilita, por supuesto, la integración. Otros pienos, aunque fueron en una cantidad muy reducida, llegaron con dinero. Y muchos poseían fortuna en Argelia y habían comenzado a hacerla entrar poco a poco en España, porque ya se veían venir lo que podía ocurrir en Argelia, y entonces habían desplazado su fortuna. Y estos fueron grandes empresarios que crearon muchos negocios en el turismo y en la construcción. Muchos participaron también al mantenimiento de esta cohesión comunitaria, porque participaron, como en el caso de Ferral o de Jacques Pradel, en la creación del Liceo Francés de Alicante. Y también participaron en el mantenimiento o la creación de los lazos culturales entre Alicante o España de forma general con Francia, como es el caso de Tabarro, que pertenece a una familia política bastante importante en Francia y que creó lazos entre la región de Niza y la ciudad de Benidorm, sobre todo. Algunos de estos empresarios eran antiguos miembros OAS, pero pudieron instalarse sin grandes trabas en España y ejercer libremente sus actividades. y estos pienos recuerdan por la parte de la sociedad alicantina entonces una muy buena acogida, no solo por las autoridades sino también por la población de forma general. Para terminar este punto me gustaría hablar un poco de las relaciones políticas porque esto me va a permitir hablar entonces del concepto de repatriación que utilicé en mi título. ¿Por qué me parece importante analizarlo? Porque utilizar el término de repatriación de los españoles de los Pienoas en España implica que desde el punto de vista español se considera la instalación de los franceses de Argelia en España como un retorno a la patria incluso para los nacionalizados franceses. Y en Francia por otra parte el uso del término de repatriación equivale a un retorno a la nación pero no a la patria de los ancestros en el caso de los que eran de origen español. Es cierto que el término de repatriación es utilizado en 1962 por el franquismo como lo muestra la prensa del movimiento con fines políticos y diplomáticos y lo mismo ocurre con la repatriación en sí misma es decir el acto de enviar dos barcos para buscar a estas personas en Argelia y la acogida triunfal que se produce en el puerto de Alicante que es acompañada por toda una propaganda tanto en la prensa local como en el nodo esto muestra que hay un interés en utilizar este término. Entonces podríamos decir de cierta manera que el término de repatriación corresponde más bien a un sentimiento de retorno compartido por algunos que a una verdadera repatriación y que culmina en muchos casos con la recuperación de la nacionalidad española por muchos que se instalaron en España. La postura del franquismo con respecto a Argelia es ambigua ya lo hemos visto en la ponencia anterior hemos visto cómo esta postura evoluciona durante la guerra y también evoluciona en el momento de la repatriación de los Piennois porque mientras España intenta mantener sus buenas relaciones diplomáticas con Francia apoyando a Francia en este tema en el tema de Argelia acoge al mismo tiempo a los disidentes franceses como Salán o La Gallarde en Madrid donde fundan Loas y luego los envía a Palma en 1961 pero más tarde en 1962 va a recibir a todos los miembros de Loas en todo el país esta buena acogida de los Piennois que sean Oas o no por parte del franquismo puede ser analizada desde dos perspectivas primero desde el punto de vista interno porque esta llegada de Piennois esta llegada masiva contribuye a alimentar la imagen de un nuevo franquismo aperturista que atrae extranjeros y que al mismo tiempo favorece el retorno de sus emigrantes a la madre patria a pesar de una cierta vigilancia a los miembros de Loas instalados principalmente entre Alicante Madrid Palma Barcelona y San Sebastián esta vigilancia se realiza a pedido de Francia los Piennois tienen relaciones estrechas con las autoridades francesas y reciben apoyo y facilidades como hemos visto anteriormente el franquismo había percibido y percibe el potencial económico de estas poblaciones y al mismo tiempo no las considera peligrosas ideológicamente para el régimen más bien lo contrario excepto en el caso de los exiliados republicanos los pocos exiliados republicanos que volvieron al territorio español que van a ser obviamente seguidos de cerca desde el punto de vista exterior estas poblaciones la instalación de los Piennois en España contribuyen a reforzar la nueva España turística que se está vendiendo en el extranjero que está vendiendo el Ministerio de Información y de Turismo y que debe permitir el desarrollo económico y la aceptación internacional de España los Piennois entonces cumplen efectivamente como hemos visto las expectativas del franquismo en términos económicos y a cambio son ayudados pero el régimen les exige un compromiso mayor es por eso que tanto como vemos en estas fotos tanto en 1966 en el referéndum por la ley de reforma orgánica como en 1970 en el contexto de los procesos de Burgos los Piennois se van a manifestar a favor del régimen mostrando su apoyo cuando digo los Piennois evidentemente no se trata de todos los Piennois se trata de una parte ni siquiera sabemos qué cantidad de personas pueden haber participado de estos movimientos una parte de esta comunidad pero es una parte que representa uno de los perfiles una de las culturas políticas muy presentes entre esta comunidad durante la transición a la democracia la visibilidad la importancia de esta comunidad se va perdiendo porque se ha producido un proceso de asimilación y de integración que está bastante avanzado y al mismo tiempo pierden un cierto rol político que habían tenido en el pasado porque habían sido de cierta forma utilizados por el franquismo sin embargo muchos Piennois sobre todo en Alicante siguen siendo cercanos a la política a los partidos políticos particularmente de derecha tanto los de España como los de Francia como es el caso de la familia Tabagot de la que he hablado antes de Benidorm también se los ha durante la transición se los ha ligado a diferentes movimientos contra revolucionarios en todo el mundo se los ha ligado a los GAL se ha también detectado personas OAS que participaron en la AAA en Argentina por ejemplo o sea estos miembros del OAS que se habían quedado un poco sin causa y que como decirlo se unieron a diferentes causas contra revolucionarias en el mundo pero bueno son casos puntuales entonces tampoco voy a entrar mucho en eso y no voy a entrar mucho tampoco en el tema del OAS más aún porque va a haber una ponencia mañana específicamente sobre ese tema por otra parte en los últimos años por la edad avanzada y por la llegada de nuevos Pienois de Francia se produce una especie de resurgir de las actividades de esta comunidad y también una cierta politización un perfil político conservador bueno esto es una pregunta que me hago porque siempre se ha asociado a los Pienois tanto en Francia como en España a un perfil político conservador y sería un perfil que oscila entre la derecha y la extrema derecha francesa y en el caso de España de los de España no es diferente se los ha asociado a esto en España muchos fueron afines al franquismo eso es un hecho que se puede verificar pero no sabemos en qué proporción tampoco se puede generalizar no lo sabemos pero sabemos que de forma general rechazaban el gobierno francés en el momento de la repatriación y a de gol eso seguro también la política de izquierda la izquierda francesa fue uno de los también de los enemigos de estos Pienois por el rechazo que habían sentido al llegar a Francia sin embargo estas posturas no suelen corresponder siempre con una convicción ideológica anterior a 1962 sino con una actitud que nace del drama del exilio si hacemos un seguimiento por ejemplo de los diferentes líderes pro-Argelia francesa vemos una multiplicidad de recorridos políticos que son muy diferentes hay descendientes de republicanos militantes de izquierda que fueron a parar al OAS es el caso por ejemplo de Jean-Claude Pérez que era el hijo de un republicano y que fue uno de los líderes más importantes si hacemos también un análisis de la acogida que recibieron estas personas en Francia y la acogida que recibieron en España entonces podemos comprender que eso tiene un peso fundamental porque mientras en Francia sintieron un fuerte rechazo lo que exacerbó su rencor contra el gobierno francés y en muchos casos contra la población francesa de forma general la acogida en España fue vivida de forma excelente por lo que los sentimientos de agradecimiento hacia las autoridades que en ese momento eran las autoridades franquistas se transformaron en apoyo El voto de la colonia francesa de Alicante es el que he podido tener acceso se caracteriza en los años 70 por una elevada proporción de votos al FON nacional seguida por un voto importante a la derecha pero hay de todo eso es lo que se puede decir es verdad que la proporción de votos al FON nacional es importante pero hay todos los perfiles posibles sin embargo sabemos que hay entonces pienoas con ideologías muy diversas aunque no siempre suelen estar representados en las asociaciones que se hacen escuchar con mayor facilidad para concluir esta foto es una captura que he hecho de un video del nodo del 9 de julio de 1962 que muestra a un grupo de pienoas en esta famosa llegada a Alicante que es una llegada bastante triunfal se ve la gente bajando del barco se ve como se los recibe está la Cruz Roja está el gobernador civil y hay todo un despliegue y estos pienoas llegan con carteles que ponen los españoles repatriados de Orán saludan a su excelencia el generalismo franco y a su madre patria viva España viva Franco pero bueno esto equivale a una proporción tampoco podemos generalizarlo evidentemente a toda la comunidad y bueno voy a concluir repitiendo un poco lo que acabo de decir es decir se producen se ha producido en los últimos años sobre todo a partir del 2012 una especie de reactivación en las actividades de esta comunidad en España por varias razones por la jubilación de las generaciones más jóvenes de Pienoas porque llegan nuevas personas de Francia que en Francia han estado en ambientes Pienoas mucho más activos o politizados y también porque se han producido por ejemplo los 50 años de la independencia de Argelia entonces era un momento clave la celebración de estos 50 años las actividades que se realizan actualmente se basan más en lo que es la conmemoración y la memoria un ejemplo de estos son los monumentos donados por los Pienoas estos son los monumentos que han donado a la ciudad de Alicante la Maison de France que es la asociación actual de los Pienoas de Alicante regaló esta estatua en 2014 y ha sido puesta además en un lugar emblemático en la explanada de Alicante también hay una estatua de la cual no tengo foto pero que es la de la Magonesa regalada por la asociación GAMT de la que he hablado antes la asociación de genealogía a la isla de Menorca y o esta es la réplica de la Virgen de Santa Cruz en Almería el miedo a la desaparición de la memoria de los Pienoas viene dado tanto en España como en Francia por la difícil transmisión de esta identidad y por la fusión en la sociedad española de los descendientes e incluso de ellos mismos y esta asimilación es vista con tristeza pero al mismo tiempo también es vista como un logro en Alicante todas las novedades gastronómicas y comerciales introducidas por los Pienoas en los años 60 ya han sido sobrepasadas de cierta manera quedan pocos negocios abiertos y la fisionomía urbana que se había bueno la fisionomía que habían adquirido las ciudades en esa época ya a su vez ha cambiado y ha evolucionado de otra manera por lo tanto ya esta presencia es cada vez menos visible y estas huellas que habían dejado los Pienoas hoy son más bien parte de la historia y de la memoria de la región en este caso hablando de Alicante pero hay huellas más profundas que han quedado en la sociedad algunas de ellas son más francesas que Pienoas concretamente como es la presencia de la lengua francesa a través por ejemplo del Liceo Francés de Alicante o del Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Alicante que fue creado también con participación de muchos Pienoas pero esta presencia de la lengua francesa sigue permitiendo la instalación de nuevas personas en Alicante que atrae por ejemplo a numerosos hijos nietos de Pienoas que van a estudiar Alicante familias que se instalan gracias a esta presencia de Pienoas en algún momento también los rituales religiosos como el caso de Almería constituyen una huella que podría perdurar más en el tiempo porque se trata de una tradición que podría persistir y por último y esta idea bueno en esta idea me gustaría citar a Juan David Sempere porque forma parte de un trabajo conjunto esta presencia de los Pienoas en España ha creado toda una nueva red de movimientos y de circulaciones con Francia que no existían anteriormente y que se basa en la circulación de estudiantes de jubilados que se instalan que fomentan la compra de pisos incluso personas que van a hacer búsquedas genealógicas por toda España a Andalucía a Baleares y todo esto de cierta forma motivado por esta instalación de esta comunidad Pienoas en 1962 gracias bien el turno de palabras sobre los Pienoas bueno yo voy a hacer una pregunta en el caso de los exiliados republicanos que están en Argelia y que deciden instalarse en España habría que estudiarlo aparte aunque en Francia a todos se le llama Pienoas en el caso de España diferente porque mucho al llegar tuvieron que rendir cuenta de su pasado es decir 39 a 62 veintitantos años después de terminada la guerra civil no pocos de los republicanos de los exiliados que llegaron a España fueron a parar a la cárcel entonces claro ahí hay que hacer un distingo muy importante también aunque no es el caso de Argelia no es estrictamente un Pienoas pero bueno también hay quien nos tomamos la libertad de decir Pienoas a todos los que se repatriaron tanto de Argelia como de Túnez de Marruecos un caso de triunfante de triunfador de integración plena en una sociedad es el de Correa el de la Gürtel que como deben de saber el padre era un exiliado republicano en Casablanca es una integración perfecta en la España de la corrupción que por cierto es una España muy potente ¿no? Sí gracias estoy totalmente de acuerdo en lo que usted me dijo yo en mi trabajo no incluyo a los republicanos en el perfil de los Pienoas excepto en el caso de aquellos que se incluyen por sí mismos es decir trabajo también con muchos testimonios orales y hay muchas personas que deciden considerarse a sí mismas como Pienoas y en ese caso me interesa me interesa saber el por qué y comprender cuáles serían los elementos del recorrido de ciertas personas que podrían marcar una identidad o la otra pero efectivamente los republicanos aparecen como voy a tener en cuenta los tengo en cuenta pero no forman parte del colectivo que yo estudio porque precisamente por lo que usted dijo Sí y además porque en el caso de los republicanos los socialistas especialmente y anarquistas que son los más potentes numéricamente y más bien organizados en Argelia que tienen sesiones es decir agrupaciones para entendernos muchas localidades argelinas estos viven siempre con aquella ilusión del año que viene en España es decir que no se puede muchos de ellos si no salen de la órbita militante no se pueden integrar en el resto de los Pienoas son los que han roto con la dinámica militante por las razones que sean socialistas o anarquistas los que sí pueden darse paso y decir bueno yo en realidad soy un Pienoas pero los otros no los otros están allí circunstancialmente están viviendo en Argelia sin que le importe a Argelia es un poco la realidad a Argelia le importa a muchos republicanos que viven en Argelia lo mismo que a un militante del Partido Nacional y Tabasco que vive en Bilbao la realidad fue esa realmente bueno pues yo veo que si no hay más y si bueno se puede preguntar de más ponencia o si queréis hacer alguna observación yo la felicito porque veo que se está tomando ese trabajo con muchísima conciencia de que hay que entrevistar que hay que averiguar en cada grupo cada familia y eso es un trabajo para un historiador tremendo es decir con la máquina grabada a tomar y luego a transcribir y bueno pues le doy la enhorabuena porque me ha parecido que Mariana está haciendo un trabajo futuro que no se había hecho en realidad bueno igual me gustaría decir que todo lo que lo que dije hoy no me pertenece obviamente está basado la gran mayoría está basado en un trabajo conjunto anterior y que mi tesis está en proceso está en construcción entonces todavía no he podido responder a creo que lo va a terminar estupendamente gracias yo lo que lo que veo es hay que tener en cuenta digamos el digamos los pinoa del organizado que habían hecho que papel habían tenido durante la guerra civil y buena parte de ellos habían apoyado a la España de Franco algunos de ellos habían sido miembros de falange exterior tenían contactos porque no había mucha distancia con Melilla muchos de ellos tomaron parte o apoyaron en cierto modo las reivindicaciones de Franco a partir del año 40 a partir de junio del 40 que reclamaba el organizado para España es decir en cierto modo no habían dejado de ser españoles es lógico que cuando acabó la Argelia francesa volvieran a España por en cierto modo no habían perdido el ¿no? el de Lyon pero no sé si has terminado la pregunta en grandes líneas sí pero luego es verdad que es bastante más complejo y a veces es difícil comprender ciertos recorridos identitarios es decir que entre las personas que los testimonios tanto orales como escritos y de todo tipo que he recogido en Francia o que he recogido en España a veces es bastante sorprendente ver como una persona que tenía un origen español muy reciente puede sentirse muy muy francesa y renegar de una identidad española diciendo sí, sí mis ancestros eran españoles y me parece muy bien pero yo soy francés y personas con una historia que uno se puede imaginar que ya son muy franceses sentirse muy españoles es muy es más complejo es decir que globalmente es lo que usted dijo de forma global pero luego se ve en los casos que no porque se implicaran necesariamente en los asuntos españoles en el momento del exilio se sintieron automáticamente españoles muchos incluso se sentían extranjeros en España aunque se sintieron bien y les gustó y se adaptaron pero muchos se sentían extranjeros en España por otra parte los que fueron a Francia muchos de los que fueron a Francia fueron los más reivindicativos de sus orígenes españoles porque la situación los llevó un poco a buscar sus raíces en otro lado porque estaban un poco perdidos frente a lo que se encontraron en Francia no correspondía a lo que ellos habían imaginado entonces luego es globalmente lo que usted ha dicho pero con matices que a veces son un poco confusos cuanto más uno ve gente y más entrevista más liado está para sacar conclusiones entonces al final yo intento hacer algo un poco que no sea tan bloque intentar no aunque lo hice aquí porque lo hice hice dos grupos pero bueno era para la divulgación pero es verdad que es difícil por ejemplo uno de los que digamos apoyó a la reivindicación de Franco en el año 40 para digamos para que España recuperase el organizado era el ave Manresa que finalmente fue expulsado de Argelia y se estableció en Melilla hay algunos miembros de estos bueno este es un ejemplo y seguramente hay más claro evidentemente y hay gente que se comprometió con la situación española pero gente que no por ejemplo había muchos que estaban molestos con la llegada de los republicanos y que decían que vienen estos ahora a meternos en su guerra que no es la nuestra y que no nos interesa y después yo creo que es muy importante ver a partir del año bueno a partir del año 40 los Pienoa a quién apoyan a Petain de Gol Giraud ¿no? un poco ver el camino porque eso también marca sí, sí, sí bueno es una sociedad bastante conservadora por su historia colonial muy militarizada y muchos de ellos eran pro Petain sí, sí, sí sí, en Argelia hubo un fuerte un fuerte movimiento antijudío durante la guerra para seguir todas estas cuestiones por medio de la lectura de obras como la de José Muñoz Congot por Tierras de Moros Aurelio Puyol que tiene ahora no recuerdo el título del libro el título es muy raro si uno no sabe de qué va no sabe que en realidad habla de Argelia es otro republicano exiliado es también anarquista como Muñoz Congot y claro cuando lees estos militantes te das cuenta de que tienen unos problemas con los Pienois con el conjunto de los Pienois bastante bastante grandes hay también hay individualidades hay contacto entre los dos grupos pero hay también mucho recelo y en muchos casos se pasa de recelo no a la fascinación como decía Santi sino a rechazo pero son historias que no se han estudiado aún debidamente Yo solo aportar lo hemos dicho esta mañana que no solo los Pienois estaban a favor de Petain y la Francia de Vichy Papón que tuvo un altísimo cargo en la Cuarta y en la Quinta República pues como se decía en Mundo había aprendido su oficio como jefe de policía en Bordeaux en la Francia en la Francia no precisamente de Vichy sino en la Francia nazi es decir que el invito de la resistencia se puede hablar mucho no solo en la Argelia francesa sino en la Argelia propiamente metropolitana pero no es para entrar en un debate y yo solo quiero agradecer a los tres ponentes de esta tarde que a mí me ha parecido que los tres han aportado una visión excelente desde la guerra que nos ha explicado magníficamente con Chaibarra la interesantísima perspectiva yo diría juniana de Juno de las dos caras del PNB de ETA y finalmente los piano arts de Mariana Domínguez que yo pienso bueno eso de las identidades es muy complicado es decir porque cada persona puede sentirse es difícil al final es una simplificación pero no puede sentirse en muchas partes y al final igual tiene que elegir y ha de priorizar pero el concepto de la identidad al no ser objetivo al ser subjetivo pues es una cosa cambiante variable digamos que que delicada y también agradecer al moderador y a los que se han quedado hasta el final que estén que estén aquí y lo podría hacer el hoy pero si me permite recordarles que mañana mañana acabamos comenzamos a las nueve y media y que aquí tenemos a los tres ponentes presentes y les invitamos a que nos acompañen mañana viernes a las nueve y media si el hoy no quiere decir nada más nos vemos ah había una pregunta quería hablar no bueno no quería hablar sí es que no tenías estaba de espaldas y yo un gran desgracimiento a mí me ha cridat la si será muy breu me ha cridat la atención la identificación me ha llamado la atención la identificación con los pies noas de los judíos argelinos porque bueno desconozco en detalle el caso pero no no había visto esta identificación con anterioridad al contrario más bien había visto una desidentificación entre los judíos argelinos que emigraron a Francia los pies noas y bueno precisamente por lo que se ha comentado pero claro también la ideología la ideología de la de la OAS pues no era precisamente una ideología de bienvenida a la población a los judíos y bueno solo eso que me ha llamado la atención esa vinculación y supongo que también es claro también habría que hacer una distinción entre lo que son los procesos de carácter más estructural es una población que proviene no son originalmente franceses provienen de la Argelia francesa tras la independencia y se genera una identificación una categoría que es artificial pero que está basada en un proceso y otra cuestión es la cuestión de las identidades posiciones personales respecto a y claro y eso es muchísimo más subjetivo pero bueno que viene de esa experiencia digamos nada más me llamó la atención esta ¿qué dijo por tierra de moros y qué más? ya está por tierra de moros no la atención Gracias.